Por dejar escapar el encanto de un tesoro Fuimos un par de locos por dejaros tirar a matar No vamos a encontrar otra playa que tenga palmeras moviéndose el viento No vamos a lograr un amor a medida otra vez Las mil y una noches que pasé contigo 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 Fuimos un par de locos por dejaros Por dejar asomarse a los celos en tu espejo Tu mirada vacía Tu costumbre de huir Mi forma de amar Siempre a medias Siempre loca Siempre a desviento Tenía que acabar Con alguno de los dos Las mil y una noches que pasé contigo Las mil y una noches que pasé contigo Las mil y una noches que pasé contigo La luna nos unió y mi tú y yo Supimos volar Las mil y una noches que pasé contigo 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 La luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar La mil y una noches que pasé contigo La luna nos separó y ni tú ni yo supimos llorar La mil y una noches que pasé contigo La mil y una noches que pasé contigo